Hola a todos, en este vídeo vamos a visitar a la ganadería Casa Antonón en Tineo Asturias. Esta es una ganadería que lleva tan solo unos días ordeñando con el Heli Astronaut A4. Vamos a ver cómo entran las vacas en los primeros días y para ello vamos a analizar qué factores intervienen en que las vacas vayan entrando al robot. El primero y más importante es la cabina del Astronaut. La cabina del Astronaut es una cabina con total visibilidad, es una cabina con todo el espacio disponible para las vacas, las vacas se pueden mover dentro de ella, es muy confortable, las vacas pueden estar cercanas unas a otras y permite la entrada en línea recta y salida en línea recta. Aquí vemos una vaca que está dentro de la cabina que se está ordeñando y también vemos aquí las vacas que están cercanas, es decir, la vaca es un animal de rebaño. Vemos aquí esta vaca que está aproximándose a la otra, huele el concentrado y vamos a ver cómo es la salida en línea recta. Finalizado el ordeño, la vaca sale. Vemos aquí también que hay un área de separación que podrá ser utilizado en los próximos días. Este es uno de los factores que más intervienen realmente en que las vacas vayan entrando al robot. Aquí vemos otra vaca que ha entrado a la cabina, es un rechazo, es decir, no tiene leche suficiente para ser ordeñada y la vaca abandona el box. Otro de los factores que intervienen en que las vacas vayan entrando son factores en los que nosotros asesoramos, que es la instalación del robot en el lugar más idóneo de la granja, un lugar que tenga luz, visibilidad, aire. Eso va a determinar el futuro funcionamiento, las visitas y el número de ordeños de la granja. Por supuesto también la interacción que tenga el ganadero, la comunicación que tenga el ganadero con los animales. Es muy importante. Esta es una granja en que los animales han sido y son tratados siempre muy bien, es decir, los animales se muestran, se ven que están en armonía, están tranquilos y bueno, los animales muestran su comportamiento natural. Vemos una vaca que acaba de salir del robot, vemos otra vaca que acaba de entrar, un rechazo, vemos, tiene que abandonar. La vaca que ha salido ha venido a beber agua. Vemos la vaca como abandona de una manera muy normal, muy tranquila el robot. Las vacas están, animales de rebaño, muy tranquilas. Vemos otra vaca que también accede al robot. Estamos en el día 6, hoy, analizando el robot de ordeño de la ganadería Casa Antonou. Vemos que las vacas entran de una manera muy sencilla, muy fácil y bueno, pues poco a poco lo que vamos a conseguir es que vayan aumentando el número de ordeños día a día. ¡Gracias!